Y luego me invitan en esta cuarta edición, me invita un amigo arquitecto que se llama Ignacio Urquiza y le dije que pues que no estaba como interesado en participar como solo el hacedor de la pieza que pues llegáramos a un acuerdo y fue extraordinario, como dicen por ahí hicimos clic y entonces trabajamos en la pieza, realmente trabajo, no solo boceto, sino crear un concepto y lo puse a modelar inclusive a mi amigo Nacho, sacamos varias bancas y esa fue la seleccionada y pues es gratificante, que en este caso es realmente una coautoría a mi me gusta trabajar con las formas, con la escultura fitomorfa, con las plantas, las semillas entonces por eso surgió la idea por ahí y llegamos a un acuerdo y surgió esta banca ya como estigmatizado al material, como hizo, como una cosa utilitaria para moler la salsa para moler los granos, en el caso de los metates y ha sido como menospreciada como que le hemos hecho un lado, aunque la gente se maravilla a veces hay una salsa en molcajeta, que es riquísima, que tendrá, que contendrá, no lo sabemos pero que sabe distinto a las normales a la salsa de licuadora, sin duda entonces es un material áspero, al que anteriormente se usaba pues para los pisos la nueva España, o sea la ciudad de México se hizo con material de este tipo este, Iztapalapa, Tlapacoya, que está cerca de Amecameca y Chimalhuacán, que es donde nosotros venimos es este, un lugar en el que, bueno son los tres lugares mayores hacedores de ese material o proveedores mejor dicho, de ese material para realizar las construcciones ¿Es piedra volcánica? Piedra volcánica Lo tengo bien experimentado de compañeros que inclusive los hemos motivado a que salgan que crucen esa delgada línea, menos que no quieren pero hasta donde podemos diferenciar el de donde empieza el arte y donde termina la artesanía Roberto Franco, ¿cuándo sentiste que cruzabas esa línea? Cuando empecé a hacer cosas propias, cuando ya no hice repeticiones cuando ya no, este, me puse a hacer, cuando ya dejé de hacer molcajetos, por decirlo así digo, u otros materiales, ¿no? todo lo que la arquitectura de San Luis Potosí, ese tipo de ornamentación, de escultura en lineal talla en lineal, perdón, que es más bien arquitectura en ese momento en que dejé de hacer ese tipo de cosas digo, lo sigo haciendo, pero en ese momento cuando ya empecé a hacer mis ideas de las que llegaban de un bocetito en una libreta y se materializaban en ese momento creo que crucé esa línea entonces esa visión que le queremos dar la vuelta a no olvidarnos más darle otro, no solo otro sentido sino utilizar el material con otros acabados además, este, sí, un poco obsesivo en los terminados en que queden prácticamente perfectos yo sé que no, no, no es, no llegamos a la perfección pero tratamos de que quede lo mejor posible cuidamos mucho el trabajo este, cuidamos mucho el diseño este, pues no sé en el caso mío que me gusta la escultura fitomorfa que, este, pues le he dado esa connotación la he combinado con materiales como el onix, el mármol ahorita estoy exponiendo también un museo de arte popular ¡Gracias!